Música La señora no la cuenta que hay La señora que liga Riendo No tiene nada el bombero Si no puede salir Si no puede salir hay que sacar a esa mujer Porque vienen las ambulancias ¡Madre mía! Aproximadamente es estimada la hora que os voy a decir Hasta que no tenga un par de números De la plataforma sobre las 5.30 5.35 de la mañana Se ha recibido el aviso A través de la plataforma del bombero de Castilla y León De que había un incendio en la calle En la calle Coca Se ha presentado primeramente como un incendio Se ha puesto el procedimiento que tenemos como incendio Ha salido la rotación con los vehículos Porque se tenía un ataque Pero cuando ha llegado aquí el sargento Ha visto la magnitud Que era una onda expansiva importante Que había desplazado todo Y que la bola era tan importante Que estaba confiando a todo La ganchada del edificio Con la cual se ha activado La guardia localizada El jefe de guardia Que son nosotros y el sargento Y en los primeros momentos Ha sido confuso Porque se han empezado a evacuar A la gente Rapidísimamente Con los agentes de la policía local Ha sido los 10 primeros minutos Intensísimo Porque se ha obviado Lo que era la extinción Siempre es que nos han dedicado A la evacuación Y cuando ya tenemos Prácticamente la evacuación El número 3 Que ha salido por su propio pie Se ha caído la policía local Con llamada de timbre Pero el número 5 Que estaba cogido Por la planta primera Que nos recae a la calle Poca Y está totalmente Destrozada Y desplazado por los baritos No ha quedado ganado Y con las bolas de fuego Se ha robado totalmente todo Se ha hundido parte De la planta primera Hacia el sótano Que es el suelo de planta primera Por la onda expansiva Y luego ha habido afectado Por los patios interiores No se venía ya la comunicación Porque los propios inquilinos De edificios Nos han ido diciendo Para conocerse De quién faltaba A quién nos faltaba A quién echaban de menos Siempre hemos tenido Que personas Que no encontrábamos Que no sabíamos Si estaba en donde no estaba Hemos hecho rastreo Hemos tenido Que volver a rastrear Porque la relación De la gestión Estaba muy complicado Y ha sido Las últimas personas Que hemos sacado Que ha sido La persona fallecida Y el marido Que se ha llevado En el hospital A la otra persona Que quemaba Que era Creo que El inquilino Del edificio Eh Si en estado Creemos que ha sucedido El siniestro Le hemos sacado Por el patio interior Quemado Por los quemadores De los que se han llevado Y le han recortado A la unidad Quemados De los que están Creo que Han sido Cinco Se ha tenido que también Atender a un bombero Por el golpe de calor Tan fuerte Para sacar a las personas Que han sacado En la primera instancia Y poderlos Salvar Salvar la vida Es el primer Es el primer ¿Habéis visto Que crees que pasó Al principio Fue una explosión Y posteriormente Un incendio Sí Esta ha sido Una explosión Una detonación Tenemos que verificar Tenemos que estar Nuestro De ese escondro Muy detallado Y muy beneficiosamente Para ver Si encontramos Restos De fragmentaciones O si Por una acumulación Por una acumulación Por una acumulación Por una acción Lo que podamos barrajar Son cosas Que va a ser Una detonación O una explosión Nos va a variar término En función Si es una cosa curiosa Pero que va a ser Una demostración importante Que ha producido Todo el desplome Del edificio De la fachada De los forjados Y parte de la estructura Y a partir de ahí Ha sido La buena La buena La buena Que es una está abajo de los escondos que no viendo, hemos desentendado las partes que es lo que teníamos que desentendrar que deberían dar problemas estructurales. Ahora estamos, luego, en la realidad, y que nos hemos llegado a la realidad, en el que no lo ha dado, nos hemos dedicado a las plantas optimistas, con el camino de estos plantos de la vida, que nos hemos ya participado, y nos vamos a hacer un plan que no queremos, 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 que no queremos. ¿Cuántas personas más o menos están ahora mismo deja alguna? Creo que ha salido 65, y creo que tenemos unos 40 o 45, ...el punto en el tema de la paz, más o menos que hablando de lo que nos está haciendo, de lo que nos está comunicando... ...el punto en el caso de la calle, de hacer ley y de acentralización... ...y desde el caso de todo, en el caso de los vecinos, tantos que hemos pensado que estamos haciendo... ...y proceso, porque también podemos llevar la sorpresa, que hay muchas familias... ...porque no son muchos miembros... ...el edificio, ¿cómo están? ¿Hay daños estructurales que puedan...? Sí, hay daños estructurales y la arquitectura que retalla la calle... ...la parte de la arquitectura interna no está mal, está en el caso de todo el calor y un poco de humo... ...pero es la parte de la fachada y la parte de la arquitectura y la arquitectura que no está mal. ... ... ... ... ... ...